¿Vos estás realmente enamorada de este tipo? Hola Tomás, por favor, ¿la pueden dejar tranquila esta pobre mujer? Junto al lago Azul, Teipacaraí, tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, y va renaciendo mi amor en ti, y con el embrujo de tus canciones. ¿Estás de ahí? No me dejaste pegar ni un ojo en toda la noche. Dale chingue chingue con la verdulera esa. No, chingue chingue, no, para. Sí, da, decime una cosa, allá en la selva, en misiones, no duermen nunca. No, perdoná Rufino, lo que pasa es que me hace bien tocar, me hace estar menos lejos, ¿sabes? Bueno, está bien. ¿Y dónde lo hace acá? Está bien. Estaba acá, estaba acá, lindo, lindo está el acordeón. No, ¿sabes cómo fue? Viene un punto. Toma en la lona, me den un peso y me lo queden. Ya, ¿te gusta? Sí, no es como el mío, pero suena de bien. Está, está tocado. Bueno, escuchá. Si me prometes que no tocas cuando atorro, te lo regalo. ¿Me estás hablando en serio, Rufino? Rufino nunca miente. Te lo regalo. ¿Me estás hablando en serio? Tú. Gardel, mirá. Sí, bueno, y decíme una cosa. Vos, este, cuando estabas tocando recién eso, ¿te estabas acordando de la selva o de la pebeta? ¿Y qué te hace pensar que estoy pensando en Moreno? Que a mí me podés mentir. Pero no te mientas vos. Hola. Tú. Vine a pedirte perdón por lo que hice anoche. No importa. Olvídate. Yo quería preguntarte si de verdad te ibas a casar con ese tipo. Si no me querías responder, está bien. No, 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 no. Sí te voy a responder. Me iba a casar con Tomás en Nueva York. Me quería. Y luego... Amaba... Amaba como... No ha amado a nadie en mi vida. Pero me plantó en mi iglesia. Un idiota. Lo que yo digo. ¿Qué? Me partió el corazón. ¿Y ahora? ¿Y seguís queriendo? No sé. No sé, estoy, estoy confundida, estoy... Me estoy gusteada. ¿Puedo hacer algo por vos? Sí. No sé, estoy... No sé. No sé. No sé. No sé. Por favor. Gracias.